Aquí está, en vivo y para ti el pega-pega de Emilio Rueda y otra se llama Super 2 Échale, échale, échale Échale, échale Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te canta en tu bando Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy el que te amante a la rama Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre ver Conmigo tú me besas, tu ternura, tu amor Entonces la lloré Y a ella yo les canta en tu bando Y si mañana andantes tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Y a ellas yo les canta en tu bando Y a ellas yo les canta en tu bando Quiero felicitar a aquel grupo que tiene nombre de Engrudo Por su melodía instrumental, que bonita Porque no escuché la voz Saludos a Nuevo Laredo, a Maulipas A Nuevo Laredo, saludos Saludos a Luche por ahí, de parte mía Luche, saludos Un abrazo fuerte para ti Caballo Coral Azul ayudo y es el Pegaso del Cuyo Esteban Y por lo tarde a Mariano Ayer vuelva a todos Voy a aprovechar este paseo para decirte tu cara Que todo no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto te verán Muy lleno para ver que sé que te desprezo Voy a aprovechar este paseo para decirte tu cara Que todo no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto te verán Muy lleno para ver que sé que te desprezo Para que sepas que conozco a las mujeres A las sombradas de las que son ricoquetas Para que sepas que conozco a las mujeres A las sombradas de las que son ricoquetas Antes como no te conocía me pasaba preocupado porque no te contentaba Lo que yo sé que tú eres mala No importa tu cariño Para mí no me interesa Antes como no te conocía me pasaba preocupado porque no te contentaba Lo que yo sé que tú eres mala No importa tu cariño Para mí no me interesa Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Pa' que te mueras de ver besos si la tienes Con el mundo te dirá la desprecia Me beso muy bien compa Con el mundo se rompe sus y la quieres Con el mundo te dirá la desprecia Con el mundo se rompe sus y la tienes Con el mundo te dirá la desprecia Y arriba la mano de gente viene Con el mundo te dirá la desprecia 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 Gracias.